Todo cambio es bueno y es bueno saber que ganas más perdiendo y que perder es crecer que debes morir para volver a nacer y que comenzar de nuevo es volverte a conocer así que ahora me conozco, sé cómo soy y cómo me comporto el límite es el cielo y me está quedando corto, me transporto a tus más miles pensamientos el cambio siempre es bueno cuando viene desde adentro, cuando nace, cuando somos capaces de olvidar para dar odiar a amar y hacer las paces, hacer que valga la pena vivir pa' abrazarse keeping the hope in yourself y sin descuidarse, parte pa' hacia adelante le voy a decir quién soy, soy el geopro, el mismo de antes, el de los cambios constantes el que hoy por hoy vive en tus parlantes, un cambio puede ser pequeño, pero es un paso gigante crecimos sin Dios, borrando al tiempo del reloj es como el papel que corta tu piel de un girón es como el papel mejorar es cambiar y yo lo llevo en mi cabeza no cambies el poder por libertad, ni tu salud por la riqueza deja ya la pereza, levántate y mira hacia el espejo observas es tu padre, es tu bilbo reflejo el porqué de que seamos complejos y vivamos con aplomo al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos como somos comunes sardinas en glatas de atunes, vivimos para quejarnos amo la vida y más los días lunes porque vivo un nuevo sol, a solas solo me entiendo un cambio estable cuando aceptas como soy y gracias a eso comprendo que tengo que mudar de piel serme fiel, sacármelo cruel de algún modo al menos por un largo periodo, darlo todo por un todo y en ocasiones por un nada la vida es solo una y no la tenemos compraba crecimos sin Dios, borrando al tiempo del reloj si te detienes a pensar toda tu vida se te escapa entre nubes al menos el pan con un saludo si te Das Gracias.